Hola, hola amigos, acá estamos con un nuevo video, el día de hoy vamos a pelar una sandía y un melón, ¿verdad? Para compartir con Suseli y Freddy, que está dentro de cámaras. Gracias, amigos. Después de mucho trabajo, vamos a convivir un poquito acá, comiendo fruta. Que es muy saludable, por cierto. Sí, tiene muchas vitaminas. ¿A vos te gusta la sandía, Mel? Sí. ¿Y el melón también? También. ¿Rico? Sí. Este mini cuchillo no tiene filo. Bueno, y acá ya voy a empezar a hacer las rodajitas de sandía. Vamos a hacerla en cuadritos. ¿Qué creen? ¿Para todos la comemos solo así? ¿O le echamos sal y limón? Creo que mejor solo así. Solo así, ¿verdad? Más rica. Más saludable. A pesar de que está pequeña, la sandía está bien roja. Ay, ya me voy a cortar. No solo que este cuchillo, sí tiene un filo criminal. No como el que tenía anteriormente. Miren, amigos. Hasta la cacha se le estaba cayendo. Ya no quiere funcionar, pero este sí. Tiene bastante filo. Vamos a agregar solo la mitad de la sandía, porque si no, no nos va a caber el melón. Bien. Aquí continuamos ya, picando el melón. Vamos a agregarlo aquí. Bueno, amigos, y aquí ya tenemos el melón y la sandía picados. Vean qué delicioso. Esto es bastante bueno porque contiene muchas vitaminas y es muy saludable. Vamos a empezar a comer. ¿Verdad, Mari? Está deliciosa la sandía. Sí, está bien dulce. Sí. Bueno, amigos, pues deliciosa la fruta. Muy rica. Perdón, Mari. Sí, sí, sí. Así es como hemos finalizado este video. Espero que les haya gustado. Bendiciones para todos ustedes, donde quieran que se encuentren. Y besitos para toda esa gente linda que nos ven. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Bien. No. No.